Pero el mundo cada vez más exige que un producto que recibe sea hecho con normas de calidad, normas sanitarias, normas de respeto al medio ambiente, normas laborales adecuadas, saber que no hay mano de obra infantil, que se cumpla con la normativa, una serie de conceptos, digamos. Entonces, necesariamente tenemos que ir por ese camino para poder seguir llegando a mercados nuevos, exigentes, y llegar cada vez más. En ese marco, primero, tenemos que saber bien de qué se trata. Entonces, para ello tenemos que tener profesionales bien formados que puedan implementar esos procesos en las empresas, en las forestaciones, en este caso, en los procesos industriales, y también quienes puedan certificar. Ese es el objetivo de este curso, digamos. Esto, como recién decía Viviana, hoy las grandes empresas que tienen acceso al financiamiento, tienen disponibilidad financiera, y tienen acceso al conocimiento, lo están haciendo ya hace varios años. Muchas veces las pequeñas y las medianas no solo no tienen la capacidad financiera, sino que no tienen eso, que es el saber dónde y cómo, digamos. Para eso ya hace esto y vamos a seguir con el programa provincial de certificación forestal que creamos con Viviana y con los ministerios del agro y de ecología. Vamos a seguir trabajando, cada vez más profundizando para que todos los empresarios que quieran ir mejorando sus procesos y la calidad de sus productos puedan ir crecientemente teniendo cómo hacerlo, en este caso con el apoyo de la provincia, a través de la generación de los recursos humanos correctamente.